Vamos a ver si ustedes se acuerdan de esta canción que ya tiene como 3 o 4 años Que sean los tambores, son de negro Ay, 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 rama el tamarindo Dime Lirio, dime Rosa, dime Clavel Encantado Dime cual es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama el tamarindo Dime cual es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 rama el tamarindo Yo salí de soledad, me aguantó la policía Ay, 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 rama el tamarindo Yo salí de soledad, me aguantó la policía Ay, 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 rama el tamarindo Porque iba pa'l festival del pueblo en Santa Lucía Ay, 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 rama el tamarindo Porque iba pa'l festival del pueblo en Santa Lucía Ay, 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 rama el tamarindo Buenas noches presidente, buenas noches como estas, buenas noches presidente Buenas noches como estas, buenas noches presidente, buenas noches como estas La Danza del Garabato lo ha venido a saludar, la Danza del Garabato lo ha venido a saludar Cuando Emilia no se muera le voy a cargar cajón, cuando Emilia no se muera le voy a cargar cajón Le voy a prender una vela y hasta para un traguerrón Le voy a prender una vela, hasta para un traguerrón Le voy a prender una vela y hasta para un traguerrón Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir Que aquí vengo un foracero, échame habían a mí Que aquí vengo un foracero, échame habían a mí Que aquí vengo un foracero, échame habían a mí De qué me infanzaré, de qué me infanzaré, de qué me infanzaré, de qué me infanzaré De María Monta,惜 rocksito, corrupto, limpio pierroja, maría maldito,nemento Y.Pibona, que gusanito, que nos vemos en la noche de tambor ¡Checarnaval! De garabatos, de gallo giros, de barriguetrabo y de vampiros De morrocollo, de cabez todos, pájaro nudos Infeminados Con las manos arriba De conco grande, puto amerito, quémono cucos, negativity De Amoñito, de Burra Moña, de Burra Moña, de Burra Moña, de Burra Moña.